El secretario me llamó para amenazarme, amenazarme, retarme de las cosas que estaba haciendo, que me estoy manejando muy mal, que no puedo seguir así, que trate de bajar los brazos, que hable con la gente, porque si no, él le va a decir a la gente que yo estoy pidiendo que saque todos los autos de circulación, o sea que están fuera de modelo. Y cuando vayan a reclamarle a los muchachos, que le va a decir, culpa del señor Luis Rodríguez, presidente de los taxis, yo los dejo sin trabajo a ustedes, porque a él no le importa, como ahora él tiene auto nuevo, no sigue teniendo el auto viejo, entonces no le importa lo que tiene el auto viejo. Esas fueron las palabras textuales de él, amenazando, me retó de cuántas veces el intendente nos ayudó para hacer fiesta, para hacer esto, para hacer aquello, cuántas veces me salvaron el auto que le querían quitar, porque los muchachos por ahí no lo tenían alcalde en el auto, bueno, me pasó factura y todo, en la cual yo le dije, o sea, las veces que él nos ayudó para la fiesta, nosotros cada fiesta que hacemos del día del taxista, cuesta 100 mil pesos, ellos nunca nos dieron más de 15 mil pesos, o sea, ahí pueden ver la clase de ayuda, la clase de fiesta que ellos nos daban para hacer, ¿no? Bien, ¿van a tomar medidas a partir del día de mañana? Sí, 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 posiblemente, esta noche se va a saber con los muchachos, nos vamos a apuntar para ver cuáles son los pasos a seguir, pero más que seguro que mañana tendremos algún tipo de manifestación, algunas cosas de esas, hacia la municipalidad.